mostró el teléfono, le cambió la hora para que sean las 8 exactas ya vamos a entregar el primer premio díganle adiós al televisor muchachos que lo vamos a entregar estamos contentos de despedir este televisor que lo estamos regalando con decida de vuelta el reality, tu broker local en T-City y la tableta Samsung con memoria 32 GB atención, pendiente del nombre recuerden el mecanismo, primer premio primer premio, vamos a comenzar con el segundo premio vamos a comenzar con la tableta vamos a comenzar con la tableta le estamos con una mano inocente graben las cámaras por favor CNN, todos los canales Univision, Telemundo que nos están viendo en vivo y directo aquí en el Mall Plaza del Sol de Kissimmee a punto de celebrar esta rifa cortesía de Wenti Reality tu broker local en Kissimmee aquí estamos para servirles una manita inocente vamos a comenzar, atención con el segundo premio el segundo premio es la tableta Samsung la tableta Samsung de 32 GB vamos a comenzar con el segundo premio importante vamos a sacar tantos papelitos como sea necesario ¿por qué? porque la persona tiene que estar presente y adicionalmente tiene que demostrar que es esa persona tenemos dos campos en el papelito el teléfono y el correo electrónico con eso podemos demostrar a ver la manita inocente llama amigo ¿cómo se llama usted? espérese, llama, contame un rápido ¿cómo se llama? Augusto Augusto ¿y su apellido? Díaz ¿y su papá y su mamá están participando? mi mamá ¿cómo se llama su mamá? Vanessa Vanessa Vanessa, ¿dónde está Vanessa? ahí está Vanessa no vayas a sacar de Vanessa porque nos metemos en problemas vamos a mover esto así mire mueve ahí dele ahí pues saque un papelito uno solo rápido, 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 rápido para ver él como que lee ¿tú lees? a ver ajá lea ahí S-O-M ajá que no sé pues claro si sabe está diciendo las letras tan bello y la ganadora porque es una mujer ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿cuántas? es una mujer es una mujer la ganadora atención atención mujeres la ganadora de esta tableta Samsung es Solimar Martínez Solimar Martínez a la una Solimar Martínez a la dos no hay ninguna Solimar Martínez Solimar Martínez a la tres fuera ¿se la llevó el chacán? me da tristeza Solimar Martínez miren miren por no estar presente vamos pues manito inocente ven otra manito inocente porque hay bastantes manitos inocentes saca ahí ¿cómo te llamas tú? Miguel 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 saca la manito y Miguel saca un papelito a ver ¿tú sabes leer? ¿todavía? wow este escribió en chino wow damaris damaris arevalo damaris arevalo damaris arevalo y si no es damaris por lo menos le pilló arevalo ¿hay algún arevalo aquí? se fue arevalo vamos a poner lo que no somos vamos a ponerlo en otro lado ok otra manito inocente no pero vas a repetir tú bueno pero concho le chico a ver una venga para acá jovencita no una manito inocente mira ahí viene una si no vengan hagan línea porque esto va a durar vamos a ver quién es el ganador quiero un ganador ¿cómo se llama usted? Tatiana Tatiana ¿tú sí sabes leer Tatiana? no me veo de 3 a ver ¿qué dice aquí? Rebeca ah no sé otra mujer Rebeca Civit Rebeca Civit Rebeca Civit no Civit no Civit otro vamos a sacarlo más rápido venga rápido los niños vengan ayúdenme aquí fíjense por no estar presentes otro niño venga suban 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 aprovechen pero no han regañado todavía un papelito uno uno y esperemos vamos a hacerlo más rápido Margaret Martínez Torres ¿usted? oh no lo puedo creer venga para ver a ver aquí está necesitamos que alguien demuestre que esto es verdad alguien del público que venga venga por aquí mi hermano a ver ella va a decir su número telefónico y usted va a revisar si eso es verdad bueno con el nombre si es a ver usted tiene aquí el teléfono ¿cuál es su número telefónico? 561-693-7076 si correcto no compadre ahí está la tableta por favor foto gracias mi hermano se lo ganó Dios siempre está por darle venga por aquí a Sabrina René vamos a entregarlo aquí una foto se la llevó gracias a Dios vamos a darle aquí una fotito póngase ahí aquí en el medio gracias a Dios gracias a Dios Gracias.